Hablábamos de ingenio e inteligencia, hablábamos de esmero. Y usted sabe que la capacidad no cae desde el cielo. Es una tarea ímproba que requiere esfuerzo y dedicación, como decíamos en la introducción. Es cuando la fortaleza intelectual abona todas estas virtudes. Y cuando eso ocurre es cuando se logran ejemplos sociales como el de nuestro invitado esta noche. Que deja y va a dejar y ha dejado su marca indeleble porque así lo decidió él. Sin ruidos, casi ignoto, pero con el respaldo de una trayectoria impecable, presentamos a nuestro invitado de al fin y al cabo de esta noche, que es este señor. Aquiles Gai nació el 9 de enero de 1926 en la ciudad de Río Cuarto. Hijo de Judith y Aquiles Bartolomé. Y tuvo dos hermanos más, Eneas y Ebe. Su infancia transcurrió en su ciudad natal y a los 16 años fundó el primer club de ciencias del país, conocido como el Centro de Iniciación Científica. Se graduó del colegio secundario Escuela Normal Superior Justo José Urquiza. Ya en la Universidad Nacional de Córdoba se licenció de ingeniero mecánico electricista. Luego se doctoró en ingeniería. Vivió siete años en Europa donde conoció a su mujer, Beatriz Baridón. Juntos tuvieron a su único hijo, Alejandro. De regreso a la Argentina, trabajó como docente de la Universidad Nacional de Córdoba. También fue docente y decano en la Universidad Tecnológica Nacional. Luego de haber sido detenido en la última dictadura militar, decidió exiliarse a Uruguay. Y seguidamente en Europa, donde vivió ocho años y trabajó en la UNESCO. Nuevamente en nuestro país escribió libros relacionados con la tecnología y la educación. Es coleccionista y fundador del Museo Ingenium. En octubre de 2008 fue distinguido con el doctor honoris causa de la UNC. Y en agosto de 2011 recibió la mención de ciudadano ilustre de la ciudad de Córdoba. Actualmente trabaja en su museo de cachivaches. Le gusta leer, escribir, estar en su museo y con su familia. Reunirse con sus amigos y compañeros del colegio. Esta noche en Al Fin y Al Cabo, Aquiles Gai. ¿Cómo anda Aquiles? Muy buenas tardes. Hay que andar. Como siempre, muy bien. Muy bien. 87 años. Tengo 87 años y medio también. Pero no, yo en día no lo noto el peso de los años. Un poco sí, evidentemente. No está como a los 20, 30, 40 años. Pero entre todos todavía tengo bastante actividad y tengo ganas de hacerlas además. Y la... no sé, el físico, la posibilidad me permite también, diríamos. Bueno, conversábamos recién, antes de comenzar el programa, que hay factores movilizantes en la vida y el estar permanentemente en actividad, escribiendo libros, porque usted es una cantera literaria realmente impresionante. Después le voy a comentar el asunto de los libros, cómo se me ocurrió empezar. ¿Cómo se le ocurrió empezar? Sí, es bastante... ¿Cómo se le ocurrió con esto? Que a mí no me gusta llamar cachivaches, sino piensas de arte. No sé. ¿Cómo empezó eso? Pues eran desde chico, en realidad, desde chico. Siempre me gustó desde chico. Yo lo que me acuerdo... Alcarbar, inquieto, andar buscando... Yo creo que lo que me hago... Mi padre era... Yo soy de Río Cuarto, mi padre era viajante de comercio, viajaba ahí en el campo. Había mucha gente que eran joyeros, relojeros, hacían rastras, etcétera, tenían monedas. Ajá. Y creo que... Porque ese es lo más viejo que me acuerdo que tengo yo. Y aún moneda argentina en el año 15, en el año 13. Ajá. Y los macuquinos esos que hacían allá en... Como en Bolivia. En Bolivia. Todavía sí. Y los junté a aquella vez, los tengo. Todavía tengo como 7 o 10, 8 monedas, no me acuerdo ahora de aquella época. Y es lo más... Lo más viejo que me recuerdo haber juntado colecciones. ¿Es una profesión esa? No. ¿No? Ahora, ¿por qué el misterio en realidad pensar por qué uno colecciona, por qué junta? No sé. Eso todavía no he podido detectar bien por qué uno tiene esa pasión por las antiguas... Por la historia de la evolución de la sociedad, ¿no es cierto? Un poco es eso. Ajá. Y el Museo de Ingenium, ¿cuándo nace? Bueno, la idea del museo es muy vieja, en realidad. Desde que empecé a juntar cosas. ¿Cuál fue la primera que junto? Bueno, de las cosas concretas, en realidad, que todavía la tengo, ¿no es cierto? Y dije, me acuerdo bien, es cuando tenía 18 años, un amigo mío aquí de Córdoba, lo encuentro por la calle, andaba con un fonógrafo Edison y disco cilíndrico, que se lo había regalado la abuela, porque ya no se usaba nada, y lo salía a vender al centro. Y justo lo encuentro por la calle, y le digo, yo tenía 18 años entonces, y lo encuentro por la calle, y le digo, no lo voy a vender. No, le digo, ¿qué es lo que es? Ah, no, te lo compro yo, no. Y eso me acuerdo, porque uno de las primeras, que lo tengo todavía, de las primeras piezas de lo que le llamo cachivache, yo me sé. Claro. Le llamo cachivache porque, bueno, hoy en realidad todas esas cosas tienen cierto a un valor económico. Claro. Pero años atrás eran cachivaches. Eran desperdicios. Eran desperdicios. La gente se desprendía. Los tiraba. Sí, se desprendía. Se desprendía fácilmente. Se desprendía fácilmente. Y por eso yo a lo mejor le llame cachivache en la calle. Y quizás porque es, digamos, una terminología que se usaba muchos años atrás, tiraba el cachivache ese, andaba con ese cachivache otro lado. Algo así. Y quedó, y quedó, y en realidad, no sé, y después me quedó que juntaba cachivache. Pero evidentemente algunos, esos cachivaches son de valor no económico, sino realmente valor cultural. Algunos de valor cultural muy importantes. Culturales además, espirituales. Ah, bueno, no, para uno, para demás, uno sí. Son cuestiones que son muy, muy, me centrada a la cuestión idiosincrática de cada uno, ¿no? Yo soy muy feliz cuando tengo mis objetos entre las manos. Siento el placer de, el placer aún de tenerlos y manejarlos. Yo le preguntaba el primero, el último que incorporó al museo, ¿cuál es? A ver, voy a pensar un poco el último que... Yo siempre ando todavía en la feria. Anda buscando. Ando en la feria, suelo andar con bastante asiduidad. ¿Cuál es el que quiso encontrar y no lo logró? ¿Hay alguno todavía de esos? Y a lo mejor entre un rato pienso, si pienso un poco y me viene a la mente algo, y hay cosas que uno quisiera tener, pero en realidad, que haya... En realidad, uno también tiene ciertos, diríamos, hacer la realidad. Hay cosas que uno le quisiera, pues, son absolutamente imposibles. Ahí es donde quería llegar. Es decir, armar un museo de estas características, con estas piezas, que son realmente piezas de arte, más allá de que usted las llame de cachivache, digo, requiere no solamente de recursos económicos, sino de apoyos. Es decir, ¿hay algún apoyo que ha recibido por parte de gobiernos, de entidades, de organizaciones? Mire, yo tuve, por esas circunstancias que después lo comentaremos después, estuve trabajando en la UNESCO en París, ¿no es cierto? Tuve ocho años en Ginebra, de los cuales siete años y pico traje en la UNESCO. Al principio tuve unos meses hasta que ya trabajé en la UNESCO. Y bueno, me apoyó porque cuando volví, es decir, yo la posibilidad de trabajar en Ginebra, en la UNESCO, y tener un cierto ingreso económico, me permitía tener en Ginebra un subsuelo de cuatro metros por cinco alquilado, tal vez que en pleno Ginebra, un subsuelo de cuatro... Y entonces yo iba, una vez por mes me recorría, me iba los viernes a la tarde a París, recorría sábado y domingo juntando cachivache. Pues junté tantas cosas que en realidad estaba lleno de cosas. Y en ese sentido, el apoyo, sí lo comento, porque la UNESCO por lo menos me apoyó en el sentido de que pago todo el flete y el embalaje del equipo. Para poder traer todas las cosas. Porque normalmente ellos pagan el equipaje cuando uno vuelve a los funcionarios, pero las cosas de la casa, normalmente uno, dos metros cúbicos, tres, cuatro, qué sé yo. Y esto eran 60, un contenedor enorme, había 12 toneladas, ¿no es cierto? Y le costó entre 18 y 20 mil dólares, le costó el embalaje. ¿En aquel momento? En aquel momento, sí. Para traer todo lo que tenía usted. Para traerlo, sí. Sí, en realidad era un contenedor de 60 metros cúbicos. Sí, en realidad era un contenedor de 60 metros cúbicos.